En lo que hay que reparar es en ir más allá de la fría literalidad de los artículos de la ley. No podemos pararnos en la letra de la ley. Tenemos que buscar lo que hay detrás de cada artículo de la ley, lo que hay detrás de las palabras y lo que hay son personas. Y son personas con mucho sufrimiento a cuestas. Son personas que tienen hambre de derechos. Son personas que han venido, que vienen arrastrando discriminaciones en todos los ámbitos de su vida. A mí me sorprende que la izquierda se desuna ante una demanda tan evidente y tan lógica y tan elemental en el senso estricto como esta demanda de derechos humanos por parte de las personas trans. Y a mí también me sorprende que el movimiento es feminista porque, caray, yo concibo el feminismo como una casa común, como la casa común en la que cabemos todas las mujeres. Y cuando digo todas las mujeres, digo las mujeres trans. Todas las mujeres trans, porque también las mujeres trans han luchado contra el patriarcado. Estamos en el mismo barco y yo no comprendo, yo no comprendo o no quiero comprender esa desunión. Y confío que las aguas vuelvan a su cauce porque de este revuelo lastimoso e injustificado vamos a sacar muy poco el limpio y estamos ya acarreando mucho sufrimiento que no puede acumularse al sufrimiento preexistente. Gracias.